Ya, es Jay Galil, esta es mi frase, dice Me llaman el predicador, es nena de Carmen Que jugó basquetbol, es que no piso en la calle Porque ese fue el mejor que salió De una familia muy respetada Yo nunca pisé en la calle porque no me interesaba Y por eso he tenido tanto progreso Alcanzando mis sueños, pero no se me sube A los sesos, los humos Yo no mato, no bebo, no fumo Solo busco el retrato de Dios antes del desayuno Pero aún así he tenido como mil caídas Golpes fuertes que nadie mira Porque todo el mundo está enfocado en el flow que Jacob pone Que Dios lo usa y él está repleto de dones Pero eso no quita que soy débil como tú Que yo fallo como tú, que yo peco como tú Que soy humano como tú, me desespero como tú Pero me expreso diferente, pues no pienso como tú Porque mi mente es la mente de Cristo, mi hermano El poderoso, el soberano Tirar los mensajes con claridad no es nada malo El detalle está que tu mensaje venga dañado Yo sé que mucha gente piensa que yo no he crecido La verdad es que ni cuenta me he dado porque yo no me mido Lavar y la cinta que utilizas para poder medirme con ella Divido el mar y veo hasta dónde voy a expandirme Vivimos en un mundo donde todo es competencia Y creo que a mi padre en el cielo se le agotará la paciencia Pero él es grande misericordia, yo no quiero discordia Lo que quiero decir que nos da otra oportunidad de hablarle a la audiencia De cosas que edifiquen y sanen heridas No di aquello que alimenta el ego cuando estás en tarima Perdona si el tema que toco hoy te causa histeria Pero si se trata de reino la cosa debe ser seria Voy a hablar lo que por alguna vez callé Y creo que por culpa de esto al señor yo le fallé Te invito a que hagas como yo, yo me metí en el taller Sé que me faltan cualidades pero soy mejor que ayer Hace un tiempo atrás pensaba que mis sueños no llegaban Que vivir en este mundo no me serviría de nada Si no alcanzara lo que desde niño yo quería Sería como un profeta que no creyó en su profecía Como un árbol que da frutos y nadie lo cosecha Como un expediente sospechoso que no tiene sospecha No quería ser un soñador que solo tenía sueños Por eso me entregué en las manos de mi dueño Sí, él fue el mismo en todo ese tiempo Aunque a veces me alejé de él, seguro no miento Pero como él es un caballero Esperó por mí, aumentó mi fuerza Y así mis sueños conseguí Ahora estoy aquí, sé que lo he alcanzado todo Estoy consciente que fue lo que pudieron ver mis ojos Vivo aferrado a la victoria que he tenido Siempre la llevé conmigo Por eso hoy me despido de ella Ah, logré mi viaje a las estrellas Procurando serle fiel sin cambiar chinas por botellas En un lugar donde no hay un suelo duro Pero aquel que va con Dios no fácilmente sea tu ella Señores, si fuera por mí creo que ya lo tengo todo Pero cuando veo al frente aún siguen apareciendo huellas Llegó la hora de mi praxis Gracias Willy por este taxi Y lo digo con la mejor intención del corazón Porque ha sido de bendición a mi vida Esta oportunidad Y sé que para muchos también J. Carlin Dímelo Joseph Como siempre Dinámica Teacher Oh na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!